y ya va salón estamos a punto de entrar en chavada no apunto todavía falta más de una hora y 30 minutos para entrar en shabbat vamos a hablar un poco de la parasha esta semana la serrilla la parasha habla de la zara conocida como lepra pero de acuerdo a nuestros sabios no es lo mismo que lepra pero o poner que la lepra ahora el de la zara de lepra vamos a ver qué la parasha nos habla en esta semana como ponerla en práctica el mensaje de la parasha es bien fuerte y nos llama a hacer techuga hacer arrepentimiento no habla de el peligro y las consecuencias de hablar mal del prójimo la difamación todas estas cosas la parasha no habla pero esto oculto pero no está con este sí vamos a revelar que dice nuestro camino de por qué la lepra no es correctamente el término correcto en español pero sarat que habla la parasha de esta semana a veces esta parasha está unida con la parasha que viene en esta hora pero estaba ya sola salía vamos a ver esto es un chaval muy especial porque todos los chavales se saca un sefectora será la parasha de esta semana pero este chaval es el principio de rojo de nissan se sacan dos efectoras y se sacan tres efectoras de hajodesh de la parasha hajodesh vamos a empezar con el chiveta de este día el shabbat y en la paz se acabó el ajetreo de la semana el estrés ayer en su misericordia nos dio un día de descanso de alivio un día de paz de dedicarnos totalmente a pensar en la torá vamos a ver qué nos dice la parasha esta semana vamos a empezar la filosofía judía si se puede llamar así para entender nos enseña que los castigos que aplica la torá son para purificar el alma so nuestro bajamín nos enseñan que todo es para bien y que los supuestos castigos al final son un plan de hachem y nos ayuda a purificar el alma esto lo vamos a ver en esta en esta parasha que habíamos visto esto los que estudiaron esta parasha los castigos son para purificar el alma esto nos dice la filosofía judía y esto supuestos castigos como en esta parasha que estaba la enfermedad de sarat que salió una mancha blanca dependiendo el grosor el color en los pelos donde salía también cuenta de si salía en la cabeza son para purificar el alma porque eso vamos a explicar y como estos supuestos castigos o castigos que la torá nos enseña de si hacemos algo vienen estas consecuencias nos acercan a hachem en este mundo y en el mundo venidero en la mayoría de los casos que estamos hablando en la mayoría de los casos de castigos o consecuencias el castigo no es evidente ni por el que observa a la persona ser castigada ni por el que es castigado muchas veces escuchamos todo es para bien los castigos son para bien porque al final viene algo bien los castigos son para expiar el pecado pero no lo vemos nosotros en nuestra vida cuando nos pasa algo no lo vemos así y cuando le está pasando algo a otra persona tampoco lo vemos así no vemos por qué no entendemos la razón por qué eso está pasando pero en este caso en esta paracha sabemos que la sarat es un castigo por hablar la chonjara la chonjara hablar mal de los demás es algo que no sabemos a veces mejor ni hablar literalmente a veces mejor quedarse callado y no decir nada porque estamos al borde de entrar en la chonjara en la difamación perdón y nuestro ajamín dice que el que difama a una persona le quitan el mundo venidero vemos la gravedad de la chonjara y de el castigo por la chonjara y como dije en otros sitios en los castigos que pasan a diario no vemos rápido por qué o por qué tiene que pasar pero con la paracha de esta semana vemos el castigo rápido y el castigo de la chonjara de los demás es la sarat la mancha blanca el pelo blanco hay muchos tipos de blanco blanco como el huevo blanco como la nieve eso es otra discusión que la que me da ahora pero eso no vamos a entrar en ese detalle y eso hoy vamos a ir cómo aplicar esto ahora en nuestra vida vamos a ver shalom mi hermano rafael shalom es mi hermano porque porque es puertorriqueño igual que yo y se llama rafael igual que yo buen amigo buena persona está bien por aquí fabiola jessica mónica vamos a ver quién más jose alma maría samuel gracias a todos por vernos por favor compartan este video este mensaje es sumamente importante porque nos va a evitar que nos va a evitar este mensaje de la parasha de esta semana mucho dolor de cabeza y mucho sufrimiento ok seguimos y ya sabemos que la el castigo de la chonjara es el sarat basándonos en eso vamos a empezar pero como estamos diciendo que nuestro castigo que los castigos que pasan según la filosofía judía es para nuestro beneficio para purificar el alma ahora vamos a ver por qué la sarat la lepra para que entendamos lo que habla hispana es para nuestro beneficio vamos a ver por qué la sarat la lepra es para nuestro beneficio pues que tiene que hacer el que tiene sarat o tiene una mancha o tienes los síntomas de sarat tiene que ir donde el cogen el cogen va a declarar si impuro o puro pues cuando el cogen lo declara impuro qué pasa esa persona tiene que lo dice la Torah que esa persona tiene que estar en aislamiento total lo sacan del campamento de la congregación de Israel según la Torah no estamos entrando aquí de la Mishnah la Gemara la Gemara y la Mishnah hablan muchas más cosas de cómo era este caso pero vamos a ver según la Torah indicado para allá un poquito más simple para entenderlo para aplicar en nuestra vida la persona que tiene sarat y escogen lo declara impuro tiene que entrar en aislamiento total bueno por aquí me dieron como un millón de likes vamos a ver si por aquí no sé quién es el nombre gracias por los likes por favor compartan el video dale en share aquí donde nos están viendo ok so la persona que tiene sarat o lepra le dicen que vaya a aislamiento total y por qué tiene que ir a aislamiento total mira por aquí muchas personas nos dieron like like corazones gracias a todos que nos están viendo gracias a todos gracias por un like y por qué la persona tiene que ir a aislamiento que tiene que ver esto que vemos lo que habíamos repetido antes que en el caso de la sarat vemos de qué viene el castigo pero en el caso de otros problemas no sabemos por qué este castigo por qué el otro pero en la sarat si sabemos que es la chonara por qué viene el lamento total y rápido pues cuando nos vamos cuando la persona que está impura que el coge lo declara impuro rápidamente aprende a no hablar más chismes por qué o la persona cuando la aislan o le la meten en aislamiento ya aprendió ya sabemos que la sarat es por la chonara hablar de los demás y cuando la ponen en aislamiento qué pasa no tiene con quién hablar automáticamente va a aprender a quedarse la boca callada y no hablar de los demás incluso un poco como vamos a ver en las parachas más adelante la hermana de Moshe una sadica qué mujer una profetisa de Israel que sufrió sarat por un comentario que hizo de Moshe vamos adelante vamos a ver las leyes de la sarat según la fecha seguimos con el se le pusieron en aislamiento para que esté sola y no tenga con quién hablar y ahora viene una pregunta por qué se aísla o la aíslan si lo menciono bien perdonen mi español está mezcado con inglés por qué ponen aparte a la persona que tiene sarat ahora viene ahora vamos a estar un poquito más estricto y va a sonar fuerte pero es la realidad a veces tenemos que escuchar la realidad para despertarnos y hacer el bien porque la persona como provocó como provocó a través de la chonjara de hablar de más la rostura de marido y mujer porque a veces con la lengua la persona provoca con matrimonio se divorcie peleas entre hombre y otro entre un amigo y otro amigo peleas en el trabajo la gente pierde el trabajo la gente tiene hacen que la persona tenga un mal nombre que la gente habla mal de ella debido a la chonjara hablar mal de los demás y para que no esté hablando mal cuál es el castigo que vemos rápido comparado con otro castigo que no sabemos lo que son la sarat rápido aislamiento aprende a quedarse la voz callada y no hablar mal de nadie si Baruj Hashem que estamos estudiando Baruj Hashem que estamos aprendiendo Baruj Hashem que tenemos muchos libros para leer Baruj Hashem que tenemos para saber entre lo prohibido y lo prohibido que es que es malo que es bueno pero eso no nos da derecho hablar de nadie de nadie no somos santos para hablar de nadie y nadie es perfecto para hablar de nadie es muy importante quedarse la boca callada y también como estamos hablando la parte de la sociedad a veces algunas veces te pregunta por qué estoy solo por qué me toca estar en esta vida solo estoy en el medio de la nada o por qué estoy solo en esta situación en mi vida piensa introspección cuántas veces ha hablado mal y Hashem está pagando aquí aquí está Ilana dile chavachalón chavachalón me dice por ella jugar seguimos ahora vamos a decir algunas de las leyes de una de las halajadas del Hefet Saim de la chonara que muchas veces muchas veces creemos que la chonara es algo hablar directo mal de una persona pero vamos a ver ahora cómo la chonara ese ese gran mal de hablar de la chonara incluye muchas cosas que no teníamos ni la mínima idea del daño que estamos haciendo vamos a lo ejemplo dice Hefet Saim no está bien decir que una persona es débil o no tiene fuerza no está bien hablar y decir a esa persona débil no tiene fuerza ¿por qué? porque le puede perjudicar en conseguir trabajo es tan fuerte la chonara que no lo puede ni decir te preguntan por una persona o escucha que están hablando de una persona tú no puedes decir esa persona no tiene fuerza esa persona no es débil ¿por qué? no se puede decir porque estás afectando a su parnazá al dinero que va a recibir porque cuidado si una persona que escuchó quizás la persona que estaba escuchando era la que iba a dar el trabajo ese era un ejemplo afectada a su parnazá pero quizás esa persona que escuchó tiene un amigo o otro amigo que ese le iba al trabajo pero gracias a que abriste la boca y comentaste diciendo que esa persona es débil afectaste su parnazá su ingreso su trabajo eso es muy importante quedarse la boca callado ahora vamos a otro ejemplo no está bien decir y lo estoy poniendo bonito no está bien decir la palabra que usa en azur prohibido está mal no se debe decir que la persona no es inteligente aquí damos otro ejemplo de Oscar Lachonjara porque no se puede decir que la persona no es inteligente porque la puede dañar financieramente como dijimos anteriormente porque quien le va a querer un trabajo a una persona que no es inteligente pues gracias a que se abrió la boca y soltaste por la palabra con la boca palabra Lachonjara esa persona no consiguió trabajo y también es afectada en la sociedad y que es la sociedad a nuestro alrededor la persona que camina dice no esa persona no es inteligente y son cadenas de Lachonjara cadenas de hablar mal y cada vez que esas cadenas de hablar mal y esa persona que un ejemplo la persona cometió y habló mal de esta persona pero se siguió regando esa persona que habló mal por primera vez tiene un pecado acumulado pero gracias a él se acomodaron 300 chismes o 300 habladurías de más la persona que tiene que abrió la boca por primera vez tiene todas esas cosas en su balanza en contra de él es bien importante quedarse callado ahora más todavía que cometemos un error en esta generación que tenemos algo que se llama Facebook y las redes sociales las redes sociales y el Facebook el rebe de Jabbat dice que a través de el internet va a llegar el mesías un verdadero mesías ¿por qué? porque se va a repartir la monada todo el mundo va a conocer de Hashem a través del internet pero también el internet se está usando para amar en esta generación para difamar para hablar mal hay muchas páginas de odio contra muchos de nosotros los judíos hablando mal de nuestras costumbres de lo que hacemos de lo que creemos y si no entiendes lo que hacemos nosotros los judíos aprende un poquito más estudia un poquito más dile a Hashem que te ayude a entender ese odio gratuito que hace aquí que ha estado de todas las generaciones odio hacia nosotros ha provocado muchas masacres mucho derramiento de sangre mucho sufrimiento por hablar mal de un judío y seguir regándose la palabra de que ese judío es malo de que este judío hace lo otro y si ves un judío haciendo algo mal nos dice el jefe Zahim que debes asumir que es un error y que no sabía que estaba mal sabe como un judío estamos hablando del caso de un judío estamos hablando de cualquier caso de otra persona si vemos que alguien está haciendo algo que somos nosotros para saber que hay detrás de la situación nosotros vemos lo que está haciendo el mal pero no sabemos qué está pasando atrás si él no sabía que eso era mal si él no sabe nadie le ha enseñado quién somos nosotros para juzgar el creador del universo no lo juzga quién somos nosotros para juzgar tenemos que ver como que un error no sabía tenemos que tener mucho cuidado de juzgar incluso vamos a poner que la persona sabía que estaba mal está mal hablar de él incluso tú sabías que esa persona estaba haciendo algo mal y que lo sabía que lo hizo propósito está mal hablar de él cae en la categoría de la chonara y se te va a contar en juicio por hablar mal cómo deberíamos hacer debes hablar en privado con esa persona y de buena manera y ver qué pasó hiciste esto por qué haces esto pero no debes ir contándoselo a todo el mundo que con eso ya somos los más que sabemos los más que aprendemos somos los sadikín de la nación no tú te puedes ver así pero el creador del universo no te va a ver así y como lo dije ahorita pero primero voy a decir esto incluso está azul está mal suavemente está prohibido denigrar a una persona con una broma incluso diciéndolo en forma de chistos de bromas hablando mal de esa persona diciendo ay qué bruto es no es inteligente está mal se te cuenta para mal hay que tener mucho cuidado como digo ahorita la defamación es tan grave que la persona se le quita el mundo venidero vemos la gravedad de la difamación de la chonhará que los sabios dicen esta cosa y la palacha de esta semana como dijimos al principio nos dice que la mentalidad judía me entreguen a nosotros es que todo castigo es para purificar el mazo la zara es para purificarnos para hacer la introspección no por el aislamiento primero son siete días la persona en introspección si todavía tienen la mancha son siete días más pero también pasa en la ropa como en la palacha esta semana pasa en la casa la de la casa eso es un tema para la semana que viene muy interesante pero tenemos que tener mucho cuidado como hablamos vamos a pensar bien lo que hablamos y como he dicho tantas veces lo he dicho en tantos videos que he hecho gracias a Hashem es mejor no hablar de nadie de ninguna forma y si nos creemos que porque hacemos dos o tres cosas bien o porque leemos dos o tres libros ah yo tengo todos esos libros allá atrás esos libros no son nada sabes cuántos libros hay para leer en este mundo sabes cuánto me falta a mí por leer yo no puedo vanagloriarme por lo que he leído dos o tres libros porque hay tanto para leer hay tanto para aprender no sé nada no sabemos nada hay que ser humilde y no porque aprendimos un poco ya se nos da el derecho de hablar mal de las personas y cometer la chonarga y ahora para terminar este pensamiento que nos va a poner humilde si tenemos arrogancia porque creemos que somos mejores por nuestros actos o por lo que estudiamos o hablamos muy fino y nos sentamos derechos a juzgar a las personas o yo soy una persona bien educada no está correcto lo que esta persona está haciendo mejor quedarse a la boca callado ¿por qué? porque incluso los mosquitos los animales fueron primero en el orden de la creación incluso los animales y los mosquitos fueron primero antes que nosotros en la creación y si nosotros no hacemos las cosas bien no cumplimos la misma y ahora que fuerte la opinión que voy a mencionar ahora ¿cuál es la diferencia de un animal a nosotros si no hacemos las cosas bien? comemos hacemos lo mismo todos los días es bien importante hacer el bien quedarnos la boca callada no hablar mal de los demás ser sabio aprenderle la pasha de esta semana y que toda cosa que Hashem nos envía es para purificarnos Sara ven Shabbat Shalom espero que este chido nos haya ayudado mucho a acercarnos a Hashem y hacer lo correcto Shabbat Shalom Shabbat Shalom ¿qué? ¿no te escucho? Shabbat Shalom Shabbat Shalom wow Shabbat Shalom vamos a pedirle a Hashem misericordia que Hashem nos libre de todo decreto nefasto de toda cosa mala de pecar de difamación del enemigo espiritual enemigo ser humano de la chonjara de toda desgracia de toda enfermedad de toda enfermedad maligna que Hashem tenga misericordia y mande a su justo verdadero y Mesías que no ha llegado pronto va a llegar que Hashem tenga misericordia del mundo entero Hashem reconstruye el santo templo reúna exiliado a nuestro pueblo y que nos reúna a nosotros porque estamos exiliados no estamos en Israel no está el templo estamos exiliados que Hashem tenga misericordia en nosotros y nos redima Shabbat Shalom todo lo bueno y acuérdense bien importante de no hablar la chonjara pero como se conectó más gente y todavía estamos a una hora y veinte minutos o treinta minutos de entrar en Shabbat vamos a saludar y vamos a repasar porque es bueno repasar por aquí nos está viendo esta persona le dije saludos a Fabiola es de Chile tengo un buen amigo judío de Chile a José hablar ni bueno ni malo lo que José dice es lo correcto porque hay que tener cuidado en hablar malo ya explicamos pero porque hay que tener cuidado de hablar lo bueno vamos por ejemplo que aquí al lado mío y vamos a imaginarnos que aquí hay una persona que se llama Ramón y Ramón me está hablando bien de vamos a ver qué nombre nos inventamos de Susana Ramón me está hablando bien de Susana pero yo no tengo buena relación con Susana entonces cuando Ramón me habla bien de Susana yo voy a empezar dentro de mí a maquinar a tener mal de ojo a dudar de lo que esa persona hace hay que tener mucho cuidado de hablar bien y mal despertar envidia no se puede hablar ni bien por eso es que a menos uno hable mejor por aquí nos está yendo a Gabriela que siempre nos ve Shalom hey Rudy brother Shalom brother a tiempo que no te veía Shalom Shalom a Eli Lisby Bernal Shalom a Flor a Raúl a Gerardo que siempre nos ve a Beth Rubenia Shalom a Lea a Raúl a Mónica estamos viendo de muchas partes de México Guatemala Chile Argentina Brasil todas partes del mundo nos ven Baruch Hashem ahora vamos a repasar como repetimos tantas veces hay que tener mucho cuidado de hablar de los demás y la filosofía de nosotros los judíos es que los castigos que aplica la Torah o las cosas que vemos a diario según la Torah y según especialmente el movimiento jacídico el jacidud es que todo es para purificar nuestra alma Shalom a Esther Shalom de este Puebla México y la Torah enseña eso eso es lo que aprendemos la filosofía si puede se llama así filosofía judía que todo es para purificar el alma pero la Parashah de esta semana nos muchas muchas veces el castigo decimos hay castigos por esto todo es para viento pero cuando nos pasa algo o le pasa algo a alguien nosotros no tenemos la habilidad ni el nivel espiritual para ver por qué le pasa eso pero en esta Parashah se ve rápido cuál es el castigo de la enfermedad de Sarat y es hablar mal de los demás podemos ver lo importante de no hablar de nadie que ayer en su misericordia cada semana nos da una Parashah para aprender tantas cosas que cómo acercarnos a Hashem cómo comportarnos como dije en el video de antes de ayer que era el video era si me acuerdo de la Kabbalah cómo ver la depresión según la Kabbalah es ver a Hashem y cómo podemos aprender en todo y el nivel más grande espiritual que podemos llegar no es sacar nuestra alma de nuestro cuerpo si eso va a llegar créanme que eso va a llegar lo vas a sentir va a llegar no vamos a forzar las cosas vamos a llegar el nivel más alto no es tener el alma el cuerpo ver ángeles puedes ver ángeles puedes ver lo que sea pero eso no quiere decir que tienen el mundo venidero eso no quiere decir que están en un nivel espiritual alto eso no quiere decir que Hashem siente placer el nivel más alto espiritual lo que Hashem siente placer es ver todo lo que nos pasa a nuestro alrededor que nos está hablando cómo acercarnos a él abrigo a una de mis hijas jugando ese es el nivel más alto ver todo la Torah cada cosa cada enemigo cada problema un mensaje de Hashem por aquí se queda contestando Harold Shabbat Shalom Esmeralda Shabbat Shalom Reflex a Roberto Shalom gracias a todos gracias por estar un rato conmigo falta todavía cuánto falta una hora hay como 30 minutos bueno alma aquí yo hago los videos por teléfono porque no tengo ah mira lo pude me interesa mucho poder practicar el judaísmo solo que en mi familia no hay algún miembro que me recomienda alma a ver si puedo entender entendí que le interesa mucho practicar el judaísmo ok y que en su familia no hay algún miembro no hay algún miembro de que de personas que practiquen judaísmo no sé a qué se refiere y ya dice ahora que me recomienda hacer vemos en esta semana en esta generación mucha gente se está despertando a buscarles allí si hay muchas cosas muchas almas que según la cabalada según el soal están atrapadas en cuerpos no judíos y tienen que hacer rectificación de los pecados anteriores incluso el soal dice que una persona que no cumplió un misbot como se debía y fue ligero y no le importaba ser un misbot puede ser que sea castigada en otra próxima reencarnación en un cuerpo no judío muchos casos son que tienen que hacer reencarnación muchos casos son almas que quieren ser judías dependiendo del caso solamente sabe HM si usted tiene deseo de hacer conversión o practicar el judaísmo sepa que hay un procedimiento a seguir y no es porque los judíos somos los más fuertes los que no aceptamos a nadie no es que durante la historia hay mucha gente que ha hecho mucho daño y el judaísmo es algo que tiene muchas leyes muchas cosas hay que hacer mucho compromiso y no necesariamente tiene que hacer conversión para servir a Hashem si usted tiene el deseo de hacer conversión y quiere cumplir los misbos baruj Hashem pero también puede servir a Hashem siéndonos judíos son creaciones todos somos creados por Hashem tanto judíos como unos judíos siga estudiando siga leyendo Torah la Torah es para todo el mundo para que aprenda siga estudiando siga acercando a Hashem habla de muchos Hashem que le muestre el camino a escoger si esa es parte de su rectificación le recomiendo el video que hice ayer que es de la que es la que nos dice la camarada de la depresión y hablo de como el alma las señales que nos envían nuestros sentimientos como depresión vacío son cosas que no estamos haciendo en nuestro Tikkun este video la puede ayudar yo hablé mucho con Hashem diré que la guíe y que nos ayude y que nos ayude a cumplir la misión que tenemos en nuestra vida esa es la misión que tenemos en nuestra vida David estrella Shalom este es un mes de alegría nuestro jamin dice que este es el mes que el mesías va a llegar si el mesías llega llega en el mes de Niza así Aaron le dice Teshuvah Teshuvah así como un venenoa un venenoa se dice hijo de enoa pero hijo del creador del universo igual que somos nosotros los judíos somos creadores del universo Hashem te ama seas judío no judío Hashem te ama y si eres judío te ama y si eres no judío te estás acercando Hashem Hashem te ama porque Hashem te ama si tú eres no judío cómo va a ser si te ama porque te está despertando y te está enseñando que hay un creador del universo y no te ha dejado en la idolatría eso es suficiente para que brinques y bailes todo el día que el creador del universo de millones y billones de personas que hay en el mundo te está revelando la verdad de que hay un solo creador y que es solo Hashem usamos Hashem no usamos los nombres santos eso es otro tema por otro día los nombres santos hay que tener mucho cuidado pero poco a poco vamos aprendiendo Asako Baruch Asako Baruch significa fuerte y bendecido So Asako Baruch para cada uno de ustedes que esté fuerte y bendecido en Hashem en la Torah que Hashem tenga misericordia en nosotros gracias a todos por favor porque yo estuve aquí casi ¿cuánto tiempo llevo hablando? llevo hablando más de media hora yo hice el trabajo de hablarle a ustedes ahora le pido el favor de que hagan el trabajo de practicar esto porque no en práctica hablar con Hashem y dale compartir al video para que mucha gente vea este mensaje que lo pueda ayudar a hacer lo correcto y Julián nos dice Hashem siempre es bueno siempre Hashem es bueno así es Asako Baruch Shalom 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 Gracias por ver el video.